ah pues qué tal banduchis gamer yo soy el dracon y estamos en esta presentación de mortal combat 11 vamos a darle este juego porque está en promoción en la store de microsoft al igual que en playstation también ya me dieron ahí la nota de que ya está gratis y bueno pues a los personajes vamos a verlos a todos y me agradó me agradó a uno de los puntos buenos a favor de este juego de mortal kombat 11 es que se robó los personajes o las caras o pagó las los permisos para poder sacar las caras de la película que a mí me agradeció esa parte será reconozco un fuerte aplauso para los de los creadores de mortal kombat porque se agradece que ya este personaje es nuevo creo que es la nueva mala creo pero bueno se agradece esa parte de que ya en este pues que ya no se habían dejado los personajes iniciales buenas son y es el hija de son ya este son ya bueno vamos a ver vamos a ver cómo nos va hay otros personajes nuevos bueno de las características como yo ni que es aquí hay que esperarse para que cargue mire ya cambio y como una chamarra con tipo de volver no tipo de este escorpión verlo y cómo se ve y de repente cambia a este escorpión no no sé por qué no habría que checar cuáles la diferencia no hay baraka que éste ya lo habían desaparecido lo habían descontinuado y voy a aparecer en este mortal no es y con este raiden que es un clásico es un viejo ya conocido para todos nosotros en este juego de mortal kombat nunca está de más nunca sobra de kim bricks ya kim bricks no sé si sea de él 6 0 que cambia un poquito esperemos que pues casi cambias que la verdad es que el cambio es sub cero que es como uno de mis personajes favoritos y y bueno no estamos dando una repasada a todos los personajes para que nos ven ustedes y los bien nos ven chican aquí está jay con lado este aquí también lo cambiaron porque es muy diferente al al del 10 el xl que yo que lo jugué mucho no se parece nada a quitana también aquí cambió mucho que tenga de echar una chica guapa ándenle algo así pero más guapa y pues cambia habrá que jugar la historia de por qué no porque como yo can aquí parece como tipo zombie más o menos y miren ahí otro otro cambio no se repito habría que jugar la historia para ver esos cambios cabal igual un personaje perdido desde el 3 este y yo no sabía nada de este personaje otro ya viejo lobo conocido de mar que no vean aquí sus facetas sus cambios cambia que no que no aquí está scarlet scarlet que creo que es de las nuevas no lo ubico era un black que también ya lo habíamos visto en él en el 10 de este vaquero medio locochón devora que fue una de las principales partícipes del 10 de las meras de las meras el total can que todo el mundo le dio la cara de way se sigue sintiendo dios yo creo que en este título pues malo para tocó tal can bueno pues como que la representación mexicana luego sigue my world bueno ya habíamos visto en el world y está colector que este es yo imagino que es nuevo imagino que es nuevo y serás serás giras giras pero pues bueno son los que hay hay otros cuatro personajes nuevos como terminator que está en la parte en el paquete de combate y bueno entonces terminator termine están los con el golf este spawn el guasón este con un lado y la mujer de las que no sé quién sea la verdad pero bueno vamos a a jugar con sub 0 a ver qué tal los manos saben que es uno de mis personajes principales mis favoritos sub cero y pues a ver este me gustó contra contra uno de los una bolas pues un nuevo qué les parece si agarro aquí no para dificultad media pues para que me digan que soy chayana la isla de shansung y así empieza mortal kombat los comentarios muy buenos vamos a ver la pelea ok muy bien como lo ven ustedes se ve bien gráficamente no me decepciona aunque después de jugar in justice 2 esperaba un poquito mejor a este de los combate los dos los combos que les comentaba los nuevos combos que maneja mortal kombat y ahí por ejemplo una ganada y en este corte y agonía para como que no fue de mucha ayuda ay creo que creo que la regué ahí oh vamos a ver a ver si aquí que no era mi sol falta el blue ah ese del cuchillo en la bota estuvo sabroso me gano me estoy tragando una lagartija o una rata vamos a ver si podemos contraataque y ahí te va mi llavito toma wey esa parada como que es muy parecida a la de a la de yuca no la de juni cage vamos ahorita vamos a escoger a juni cage a ver si si puedo copiar el ataque ah se esta agandallando este hombre al suelo vamos a ver aquí bien 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 ahí golpeándolo creo que me va a ganar ay no se gané se acaba de empatar esta pelea vamos 1-1 y vamos a los final round venga 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 si podemos si podemos como que no entiendo muy bien todavía los movimientos cambian los golpes de los que ya jugamos en 10 obviamente los poderes no son los mismos bueno eso si es lo mismo pero tiene una patada con la que se patinaba el soltero y ya no la tiene aquí que pedo con mi defensa ah es que eso es lo que me esta agandallando el upcomit ay me hizo un contragolpe consigue un ataque bloqueado es lo que me esta haciendo bueno por lo menos el gancho el uppercut toma wey toma muy bien se ve bien el juego la verdad que se ve muy bien y creo que ya me ganó topas ah si gané si gané si gané apenas gané como hago el fatality creo que hasta aquí arriba abajo derecha y izquierda arriba abajo no me sale arriba abajo tengo que estar más lejos de él aquí ay no pude hacerlo ganamos a duras pena apenitas y bueno vamos a escoger otro personaje yo voy a escoger ahora Johnny Cage uno de mis favoritos contra Liu Kang vamos a ver vamos a ver vamos a ver que no se que Liu Kang que luego se pone loco pero yo tengo a mi favorito que es Johnny Cage toma wey toma wey toma wey toma wey toma esa es la falta que les decía y este poder los poderes de Johnny Cage no han cambiado mucho los de Sub-Zero si o a lo mejor tendría que escoger esta como variante el que salió atrás es Vector es Vector el robot amarillo yo le veo como que me quiera ese poder es nuevo como un Shoryuken ese no lo tenía Johnny Cage que bueno aquí me quiere abaratar el morro toma wey toma wey toma mi patada aguas porque puede hacer su fatal blow toma un golpe más y ya con mi patada voz fabrosa yo soy la estrella Johnny Cage ya le cambiaron la voz a Johnny Cage por lo que acabo de escuchar hijo de tu yunca yuncan me quiere ganar vente wey vente toma hijo de falla yo siento que me va a ganar topas wey no si me va a ganar me va a ganar ya tengo el plato de flow pero tengo que ser muy 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 aquí 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 no me va a ganar tengo que darle aquí duro tengo que darle duro tengo que darle más lo siento falta el flow falta el flow falta el flow wey toma wey bien creo que gané con esto creo que gané ah genial toma puto ahhh a ver como se saca creo que es así no sale no sale no sale toma wey Johnny Cage pues ya saben suscríbanse denle like y activen la capilla notificaciones si quieren ver más videos como esto de juegos que están saliendo yo me sigo soy Iracón nos vemos hasta la próxima y les dejo con este tutorial de los combos vean cuáles son los combos aquí